Gracias, Carmen. El saludo cordial para usted, para los amigos y amigas televidentes. El tercer mes de 2023, ya llegamos a este primer trimestre, ¿y qué ha pasado con esos propósitos que se colocaron las personas en torno a la parte financiera, la parte económica, a cuidar ese bolsillo? Tenemos el contacto ya con Don Danilo Montero de la Oficina del Consumidor Financiero para hablar sobre este tema. Don Danilo, ¿qué podemos comentar sobre esos propósitos que tal vez se han ido complicando ya llegando a este primer trimestre de este año? Muy buenas tardes, Johan, y a todos los que nos siguen. Sí, por eso la oficina insiste un poquito de que uno, los planes, esos propósitos que mencionas, uno tiene que estar revisando, pero con mucho más frecuencia, ¿verdad? Porque si no, el cerebro, como muchas veces hemos mencionado, nos juega una mala pasada. Entonces, uno se va haciendo como el ruso, ¿verdad? Que dicen. Y yo me había propuesto hacer más ahorro, había pensado bajar la deuda, pero me voy haciendo y siempre encuentro alguna excusa. Entonces, lo que estamos llamando la atención es que uno, por lo menos trimestralmente, debiera revisar cómo va el curso de trabajo. Si me había propuesto hacer algún ahorro, bueno, ¿cuánto le ha avanzado? Me había propuesto, no sé, 50 mil colores de ahorro en este año y no llevo ni 2 mil pesos. ¿Por qué? ¿Qué ha incidido? ¿Se me reportaron los ingresos? Podría ser. Hay unos gastillos que yo no tenía previstos y que pude haberlos evitado. Bueno, ¿cómo hago para compensarlos en el próximo trimestre? Hacer estos cortes, hacer estas metas volantes es sumamente importante. Si estamos realmente convencidos en que queremos cumplir esos propósitos, hay que mantener esas metas volantes porque si no, nos llegamos a noviembre y nos damos cuenta de que perdimos la carrera. Don Danilo, ¿y cuando las personas se ponen propósitos en cuanto a la parte financiera, pero surgen de camino los imprevistos, ¿cómo enfrentar ese tema? Por supuesto, puede ocurrir que ocurra un imprevisto, pero tiene que estar muy bien justificado. Lo que no se vale es decir es que si no estaba previsto que se me fueran a aparecer esos zapatos tan bonitos como los que usa Johan, ¿verdad? Y todos me los compré, ¿verdad? No, no, eso no es un imprevisto, ¿verdad? Simplemente quise justificarme. Si existe convicción de la persona de que quiere alcanzar una cierta meta, un cierto objetivo, lo logra y para eso le ayuda a estar haciendo estos cortes intermedios. Si obviamente el imprevisto fue una enfermedad o un examen médico para uno o para alguien de la familia, bueno, uno dirá, sí, me sacó un poquito de lo que tenía previsto, pero voy a proponerme que el próximo mes lo repongo. Y hay una convicción de que lo voy a hacer. Si eso es así, no hay ningún problema. No nos vamos a amarrar a una piedra de molino, pero sí tenemos que estar como conscientes de que no cumplimos la meta y la quiero recuperar. Los propósitos muchas veces se hacen a finalizar un año o también al comienzo de un nuevo año, pero ¿se puede tomar algún propósito a la mitad del camino? Bueno, sin duda, sin duda y posiblemente en cualquier momento es bueno. Si yo no me propuse al final de año, inicios de año, hacer un ahorro, pero lo hago con motivo de esta conversación, fabuloso, excelente. Es el propósito de Semana Santa, si queremos llamarlo, o el propósito de cuaresma, ¿verdad? O el propósito de medio año. No importa cuándo, pero lo importante es que exista un propósito y exista la voluntad de cumplirlo. Perfecto, gracias a don Danilo Montero, que siempre conversa con nosotros cada semana, hoy tocando el tema de esos propósitos financieros que son importantes en cualquier parte del año. Hacemos pausa comercial a esta hora y ya volvemos con más noticias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!